Amigos de Rojo y Blanco, los que más se puede decir en un ancho como esta, partido redondo de Alexis Vega, ya por ahí varios se habían dicho que iba a mojar, que era un gran jugador, pero este equipo siempre necesita de estos jugadores, que los clásicos demuestren y después en la liguilla. Bienvenido Alexis Vega al Club Deportivo Guadalajara, bienvenido, esta es tu casa, los demás toda la chamba lo hicieron posible, Ponce, Mier, Pereira, Van Ranking, Molina, Dieter, Prisuela, hasta Cisneros, todos hicieron la chamba, felicidades y esto es de ustedes cabrones, felicidades, nos vemos ahí y un saludo a todos mis amigos de Rojo y Blanco. Rojo y Blanco